Adelante, Denise. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, nuevamente para ustedes y para los estimados televidentes. Y como lo informaba nuestra compañera Melanie Corrales, un grupo del partido Acción Ciudadana, está pidiendo que la viceministra Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, sea destituida de su cargo. A doña Carmen se le cuestiona porque se le ha pagado alrededor de 10 millones de colones a los que ella no podía acceder porque no tenía los ATES. Para poder obtener los beneficios que le daría a este cargo, estaríamos hablando de algunos pluses salariales. Recordemos que la viceministra había sido llamada a cuentas y vemos las imágenes en este momento a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para que brindiera cuentas entre los legisladores sobre este tema. Vamos a escuchar las declaraciones que nos dio Oscar Fernández, quien es ex tesorero del partido Acción Ciudadana y quien es parte de este grupo que ellos denominan PAC-PAC. Es un grupo que ha buscado, según ellos, rescatar las bases del partido Acción Ciudadana. La forma de reparar eso sería que ella renunciara. Pero lo más lamentable aún es la actitud que asumen las autoridades del partido, me refiero al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Política, porque van en respaldo defendiendo lo indefendible, ¿verdad? O sea, justificando lo injustificable porque una actitud de esas no se puede justificar de ninguna manera. Y ellos más bien, como autoridades del partido, que están representando al partido en este momento, están apoyando cosas como esas del cambio. Bien, escuchábamos a don Oscar Fernández, que como les decía, es ex tesorero del partido Acción Ciudadana. Pero voy a cambiar de tema y ahora me voy a concentrar en temas de la Asamblea Legislativa, porque esta mañana se dio una reunión entre el Partido de Liberación Nacional, los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Ascendarios, y los viceministros de Hacienda, específicamente con don José Francisco Pacheco, quien es el viceministro de Egresos, pero está fungiendo en este momento como ministro de Hacienda. Y también con don Fernando Rodríguez, quien es el viceministro de Ingresos. Vamos a ver las declaraciones que nos dio el legislador Rolando González, que nos explicaba en qué consistió esta reunión que mantuvieron, que fue pedida específicamente por Hacienda. El inmediato es presupuesto de la República, donde hemos conocido algunas cifras preliminares y hemos manifestado que en principio no las vemos como satisfactorias. ¿Cuáles, don Rolando? Lo que tenga que ver con el monto total del presupuesto, el crecimiento que tenga, pero reservaremos nuestra opinión para cuando recibamos la propuesta total. Hemos hablado sobre la agenda en este momento y cómo arranca septiembre, porque las sesiones extraordinarias dejan una cosecha que hay que colectar en beneficio de que la Asamblea Legislativa concrete proyectos. José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos, pero también quien está fungiendo, como les decía, como ministro de Hacienda ahí, también nos habló de que enviarán el próximo 1 de septiembre el presupuesto a la Asamblea Legislativa. Ya se rumora en corrillos legislativos que este presupuesto alcanzaría los 8 billones de colones. Estaríamos hablando de 100 mil millones de colones, más que el presupuesto anterior, que fue de alrededor de 7,9 billones de colones. Vamos a escuchar las declaraciones que dio José Francisco Pacheco después de esta reunión. Se ha hecho un entorno de mayor flexibilidad, de mayor comprensión de ambas partes y además poniendo los puntos sobre las sillas. Es decir, hemos discutido las cosas como tienen que ser. Además, ahí hay una apertura importantísima por parte también de la fracción de Liberación Nacional para escuchar al gobierno y a construir una agenda. Bien, compañeros, solo comentarles que si el presupuesto llega a estos 8 billones, estaría creciendo en un 1,26% más que el presupuesto del año anterior. Compañeros, esta es la información que yo tengo. Vuelvo con ustedes allá al estudio principal. Gracias a Anís Mora, interesantes los datos que nos daba.